Hey, we paid only 15 seconds, so listen carefully. Our case is really profitable. Bots are polite and full of drop. All these statistics and everything you like. Dragon Lords, knives and... Boobs? Guys, who wrote this? Nevermind. It's Skim Club. Y ha marido a un nuevo vídeo. Hoy tenemos un vídeo súper especial donde creo que vais a flipar prácticamente todos. Si os digo que me he encontrado la M4A1S más cara del juego, ¿a día de hoy? ¿Cómo te quedas? Como yo, ¿no? Flipando. Chicos, os presento, hermanos, el día de hoy, la M4A1S panel de control. Dios mío, vaya mierda. Estas armas como tal realmente no existen, no las puedes sacar de ningún lado, que no sea exclusivamente de los paquetes de regalo de Nuke 2018. Estos paquetes cada día van quedando menos, no se van a repartir más, lo que quiere decir que este arma va a subir de precio a muerte. La M4A1S panel de control que estáis viendo en mi pantalla es una recién fabricado, pero completamente normal. Ahora bien, amigos, existe la souvenir. Y si tenéis la duda, la souvenir cuesta actualmente más de 1.600 euros. Casi 2.000 euros este arma. Es increíble. Como ya habéis visto esta tarde, os he traído un vídeo de todo mi inventario. Y había tres armas que, de verdad, las quería en mi inventario, no las conocía, tal cual no las conocía. Y para mí son las tres armas más raras que hay en el juego. Y, por supuesto, desde mi punto de vista, al menos llamativas. La otra que tenemos, amigos, es la TEC-9 Control Remoto, también de la colección Nuke de 2018. Pero es que este arma, en souvenir, cuesta 50 euros en casi nuevo, en recién fabricado. De verdad, no lo he querido mirar porque me daba mucho miedo. Y voy, vamos, con la tercera arma rara, pero escúchame, rara a otro puto rollo. Que la vi el otro día en la partida y dije, ¿de dónde sale esto? Que la vi luego en un opening y dije, la puto quiero. Y os lo dije que la quería. Y la he conseguido. Para enseñarosla y no solo eso, que quedármela para siempre. La renombraré y me la quedaré porque me parece una Glock 18 espectacular. Y aquí la tenemos, hermanos, Jardín Nuclear, también de la colección Nuke de 2018. Un arma que, de verdad, prácticamente nadie tiene. Y, sinceramente, es preciosa. En recién fabricado cuesta 14 euros. Debes que saber que este maldito arma también existe en souvenir. Y el precio de esta Glock 18 Jardín Nuclear, en casi nuevo, son 800 euros. 800 euros de pipa. Juraría que es la pipa también más cara, igual que la M4. Esta colección se está muriendo, quedan muy pocas armas y se están revalorizando a muerte. Ahora bien, vamos a flipar un poco. Para que veáis realmente que vengo fuerte el vídeo de hoy, he comprado 16 paquetes de Nuke. Si nos cae una rosa, es souvenir. Y si nos cae la M4 A1S, en recién fabricado, son 1.600 euros. Pero es que si nos toca la Glock 18, que no es rosa, ¿qué es esta de aquí? Será souvenir. Y como estén casi nuevos, son 800 euros. Obviamente no vengo solo. ¡Irra! No sabe absolutamente nada de lo que va a haber a continuación. Le he dicho, Irra, tío, ¿estás para un vídeo? Y me ha dicho, sí. Y por cierto, póker, ¿cuánto tiempo? ¿Dónde vives ahora? Y leo, yo, en leganés. Y me dice, qué bien, ¿dónde el monstruo? Prosigamos. No os he dicho nada. He comprado las armas para hacer contratos. Y digo, tío, tengo tan mala suerte que seguro que no me caería una de las dos. Y me las he comprado aparte. Así que, en este vídeo va a haber sorteo de un arma. No sé cuál, pero lo va a haber. Así que, en este mismo momento, dale a suscribirse al botón de abajo. Dale me gusta al vídeo, porque esos dos requisitos van a estar seguros. Y luego os digo el arma que sorteamos. ¡Irra! Bueno, bro, te pongo en situación. ¿Qué me dices si te digo que este arma, souvenir, vamos, que nos caiga en este paquete? Este, en recién fabricado, cuesta 1.600 euros. ¿Tanto? ¿Cómo te has quedado, eh? Como yo, cuando me he enterado de un lado, ¿verdad? Igual de loco. ¿Y qué me dices si digo que si nos cae esta glock en casi nuevo, cuesta 800 euros? ¡Ay, mi madre! Ya me estás poniendo nervioso. Ya te digo, tío. He comprado 16 paquetes, 17, vaya, se me ha colado ahora. Hostia, es la primera vez que veo estos paquetes. Vamos a hacer los contratos, que los tengo por aquí. ¡Ay, mi madre! Como os he dicho, iba a haber sorteos, voy a sortear un arma. Sea la que sea, os la voy a sortear, porque sí, siempre estáis ahí apoyando. ¡M4, vamos! O sea, que mejor, ¿cuál quieres? Ganamos dinerete, ¿no? Recién fabricado, sí, señor. Usar con el contrato, usar... Realmente, ¡ojo! ¡M4, vamos! ¡Chavales, reto para este vídeo! Si llegamos a 10.000 me gusta, sorteo la M4. Lo único que tenéis que hacer es que, por cierto, hasta lo bebé para sortear. No os preocupéis que todo llega a su tiempo, os lo prometo que os caerá. Para participar, estar suscrito al canal, dejar un me gusta y compartir el vídeo con un amigo, con el que queráis, y un comentario, obviamente, si no, no sé que habéis participado. Y en caso de que lleguemos a 15.000 me gusta, sortearé las dos, ¿vale? Dos ganadores. ¡Irra! Tengo muchísimo miedo, hermano. No, hermano, yo no estaría, ¿eh? Hostia, me estaría cagado. Del tirón, chaval. Hostia. A ver. Qué paquetóncio, ¿eh? Es que como caiga la Aglock o esta... Bueno, la Tec, te digo el precio de la Tec, souvenir. 40. No existe en recién fabricado. Ay, mi madre, el bicho. No existe en recién fabricado. Solo hay en casi nuevo y solo hay... Vamos a ver, para que ya se me una idea. Lo que te tiene que salir en recién fabricado. Esta en recién fabricado, esta en casi nuevo, y esta, si me sale en recién fabricado, le pongo el precio que yo quiera. Soy el único del mundo en tenerlas. ¡Abrir contenedor, vamos! Dime que sí, bonita. Una de las tres sería la polla. ¡Ah! Se me olvidaba. Cuidado. Que es que el AVP... Cuidado. Claro, es que, o sea, a mí me he petado un huevo, tío. O sea, recuento de pasta, ¿vale? Esta, 1.640 dólares. Esta en casi nuevo, 770. Esta en casi nuevo, 300. El AVP. En recién fabricado, 190 euros. Abrir contenedores, que se les ha ido de la mano con esta caja. Se les ha puto ido. Ahí lo que pasa. Esto sí, tiene que tener un rango bajísimo, ¿no? De que te toque. Debería ser bajo. O sea, sinceramente, creo que no debería tocar nada en todas. Pero, si te cae... O sea, mira la AVP souvenir. De momento está siendo lamentable el opening. Esto lo teníamos claro. Ha pasado, la rosa ha pasado otra vez. La rosa ha estado. Es la AVP 4. Sí, sí, sí. Bueno, bueno, bueno. Bueno, no está mal, ¿eh? Cato Wiss. No hay por qué volverse loco, bro. Ojo, ha pasado la AVP. Son 180 pavos. Vuelve a pasar. Y nos queda una escena, ¿no? Es el de que te caiga en mal estado. Pero bueno, igualmente. La 5-7. Estar ahí, no sé, el otro día que me cayó. Refrigerante. Son muy caras. Las de esta colección son muy caras, tío. Y tenía que traeros este vídeo sí o sí. Eso sí, ya los próximos paquetes se pasan. Bueno, no cuesta mucho, ¿no? La AVP 5. Bueno, ahora te lo digo, que caro. Igual nos llevamos un susto. Bueno, no está mal. Claro, pero es que 13 euros y es azul. Yo estoy muy nervioso en esta opinión, tío. Es que verdad, sí, tío. Yo estoy muy nervioso. Como caiga en malo, a mí me da un hit plus. O sea, ¿cuánto cuesta tu paquete? Cuatro pavos. Y la probaría esta, ¿eh? Cuidado que cuatro pavos y la probaría esta. Bueno, la AVP. Bueno, no está mal. El que abre una y le cae la M4. Vamos para el de control. Ese ya tiene el día. Ese ya tiene el día ya. Y el mes. Bueno, el día y el mes y el año. Vamos, por favor, Irra. Una rosa. La Glock, ¿te imaginas? La Glock es guapa, ¿eh? La Glock la he pillado porque quiero hacer un vídeo con ella. Que, por cierto, juegan dos contra dos utilizando la mayoría de las nuevas, ¿vale? Vamos. Vamos. ¡Vamos, guapa! ¡Vamos! Mira que PP ha hecho más agradable, tío. ¡Soyan cinco! Se nos va el sueño, ¿eh, bro? Uy. Dame, no, tú confías siempre. Ay, mi madre. Eran cuatro, Irra. Cuatro por delante. Yo confío en que toque a... Pasan azules. El que sea. ¡Oh! ¡Hoy de madre! ¡No me hagas eso! Bueno, ¿cuánto dinero era? Bueno, depende de... No, pero... Da igual, no me entapamos lo que peor. Claro, como no se sabe, tío. Pero bueno, imagínate que eso es recién... Bueno, bueno, bueno. Bueno, 1600 del tirón. En plan, welcome back. Se te caen los huevos. Ay, mi madre. No, ya se ha quedado al lado, tío. Ya no la conseguimos, macho. Tan cerca, ¿eh? Hola, tío. Ala, 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 ala. No, hombre, no. Vamos, por favor. Ala, 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 ala. No me lo puedo creer, tío. Al lado. Es la última, bro. Que toque, que toque. Es la última. ¡Guapa! Es la última. Ay, mi madre. ¡Vamos! Nada, la no, a ver. Al lado, tío. De putada, ¿eh, tío? Bueno, chavales. Vale, si queréis que lo vuelva a intentar, quiero que este vídeo lo reventéis por todo lo alto. No sabéis el dinero que hay ahí del tirón. En plan, parece que no es nada, pero sí, duele en el pechito. Recordad, 10.000 me gusta, suscribiros al canal, dejar me gusta en el vídeo, poner un comentario, el que sea, y compartir el vídeo con un colega. Cuatro requisitos que os llevan tal cual. 10 segundos solamente para participar en el sorteo de los panel de control recién fabricado, ¿vale? Que las tengo por aquí esperando. Y, por supuesto, la OVP Asimov del vídeo de 150 dólares la caja, que es el vídeo de la intro, pasaros por la descripción porque os hacen un 10% de descuento en cualquiera de las cajas que compréis, solamente en las tres primeras. Así que, decidid bien. ¡Hala bien! ¡Hirra! ¡No hemos, bro! Gracias por haber estado, chavales. Se felices y hasta la próxima. ¡Adiós! 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 ¡Gracias!